Vamos con nosotros a la conocida psíquica Luz Cartomántica del Facebook. Luz, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Mi querida Luz, queremos primero saber qué está pasando con Mariana a través de la altura de la carta de Tarot. Y además, quiero que haga un ritual, a ver si usted dio una vez por todas contrarresta esa maldición gitana contra Mariana para liberarla de este karma. Explíquenos, te va a pasar. Bueno, vamos a ver en realidad qué es lo que está pasando con Mariana a través del Tarot. Hemos traído los implementos, ¿no? Porque dice, rubia y cachuga, ¿cree que soy yo? No, no soy yo. Bien, vamos a ver los implementos, ¿no? Tenemos el fuego para que purifique el ambiente, luego tenemos el inciencio, que es para atraer las buenas energías. ¿Y lo podemos hacer en la casa para limpiar heridas pasadas? Sí, por supuesto. Ahorita lo que vamos a hacer es la lectura, ¿no? Ah, ok, ok. Pero pueden prenderlo con el fuego. Yo quiero hacer la primera pregunta, chicos. Yo quiero saber si nuestra hermosa reina va a conocer al hombre que yo visualizo para ella, un empresario. Vamos a ver qué hace el lucro automático a través de la lectura del tarot. ¿Qué pasa con Mariana? ¿En qué termina todo esto? ¿Cuál es el ritual? Si existe, si es verdad que existe esta maldición de la cual se habla. Queremos saber todo eso. Bien, esta es para que nos dé clarividencia. Ya tenemos todo listo. Entonces, encendemos la vela que nos va a dar clarividencia. Vamos a hacer la lectura a Mariana. A ver, ¿qué es lo que nos sale, no? Vamos a hacer la lectura a Mariana para ver cómo le va a ir en el amor. ¿Y qué es lo que en realidad está afectando a sus relaciones? No, esa no aún. Bueno, lo que le afecta al 90% de las mujeres, ¿no? Que los hombres no tienen un poder de decisión, ¿no? Vamos a ver. Utilizamos el agua también para poder purificar, ¿no? No todos, no todos. Entonces, tenemos la foto de ella. Estoy emocionada. Yo sé que van a salir cosas increíbles. Necesito que una persona pronuncie el nombre de ella, por favor, para poder iniciar. A ver, yo digo, María de los Ángeles Zabaté Morán. Ese es su verdadero nombre completo. Ok, lo vamos a volver a hacer un poco más despacio, ¿no? Ok, vamos. Vamos, ahora. María de los Ángeles Zabaté Morán. Vamos a ver qué le sale a nuestra querida Marían. No. Recuerde que el tarot estamos analizando presente, pasado y futuro. Nos vamos a remontar a lo que es el pasado para verificar qué tipo de maldición, si la hay o no la hay. Siempre Luz se encamina de acuerdo a su tarot, ¿no? Hay mucha gente que puede decir, tengo esto, pero en realidad yo me dejo llevar por mi iniciación a la parapsicología. Voy a ver si realmente ella tiene esa maldición. Si Marían Zabaté tiene la maldición. Me permites, Reinaldo, dámele un corte, porque no la tenemos a nuestra querida Marían acá, ¿no? Vamos a ver. En efecto, miren, el cartón del mago hechicero. Lo que quiere decir, así es, el cartón del mago hechicero lo ha cortado en el delante, entonces ha salido, claro. Esta maldición se la echaron directamente a su casa. Vamos a ver de qué se trata, porque maldiciones hay de muchos tipos, ¿no? Hay en magia negra, magia verde, hay en maldición gitana. Entonces vamos a ver de qué se trata, ¿no? Estamos haciéndole a Marían Zabaté Morán para saber si tiene esa maldición gitana a la que habla que no la tiene que hacer feliz en el amor. Efectivamente. Va directamente para el amor. ¿Para el amor? Obstáculo en el amor. Cartón de basto con el amor. O sea que es verdad que esa maldición gitana que le hicieron a Marían para que no sea feliz en el amor. Hace muchísimos años, efectivamente. Pero, mi querida Marían, déjame decirte que ya he comprobado la maldición es una maldición gitana. Te digo, la maldición gitana máximo dura siete años. No dura más. Pero esto ya ha durado más. No. Lo que pasa es que como ella fue perdiendo y perdiendo relaciones, entonces en ella se creó un karma, ¿no? Y aprendimos a ver de que ella perdía sus relaciones. Entonces todos los que la conocemos tenemos esa ideología. Y recuerden... Recuerden cosas positivas para ella. Recuerden que todo lo que nosotros pensamos lo atraemos. ¿Y qué estamos atrayendo siempre para Marían? No en mal, sino hoy, ¿cuándo termina esa relación? Hoy, ¿cuándo le ponen la traición a Marían? Entonces todo eso ha hecho de que en ella se cree ese karma. Y en realidad terminan sus relaciones como están terminando. Que ella se llegue a convencer que realmente esto va a ser para toda la vida, pero ya ha tenido su fin. Solo duró siete años. Y a todas las mujeres que le manden aliento a Marían, que oren por Marían y que decretemos cosas maravillosas para otras mujeres para que también nos puedan llegar cosas hermosas. Pero Luz, ¿qué podemos hacer cuando tienes este tipo de maldición o de karma de amor? Porque ya lo de Marían no es que... Pero ya acabó. Ya la maldición. Ya se acabó. Pero está en karma. Pero recordemos una cosa que nosotros podemos decir, especular, que queremos mucho a Marían, pero los hechos son hechos. Ella ha terminado una relación tras otra. Porque ella lo atrae. ¿Sabe cuándo termina la relación? Cuando ella logra mantener una relación que pase de los tres años. Si eso ocurrió, la maldición ya está terminada. Si ella mantuvo una relación más de tres años, ¿no? Ya prácticamente esa maldición ya no existe tres años. Solamente está en ella y ella lo atrae y hace de que esto sea una forma repetitiva. Ya, pero cuéntenos qué va a ser en el tarot y cuál es el método para saque. ¿Qué cosa podemos hacer para limpiar la interés en el amor? Que nos cuente ya qué va a pasar más adelante. Bueno. Quiero saber. En realidad, vamos a ver qué es lo que pasa con esta nueva relación en donde de verdad ella se ilusionó bastante, ¿no? Este es un hombre que anda de cabeza. No, tampoco lo culpemos. Este es un hombre que, como muchos, así es. Como muchos, sienten mucha atracción porque nuestra querida María es guapísima. Es una mujer que ha sabido mantenerse, ha sabido, es la reina, más claro, ¿no? Es nuestra diva ecuatoriana. Entonces, hay envidia de muchas personas en cuestión a las mujeres y en cuestión a los varones. Pues, este chico, sí, efectivamente. Pero Yulice, ¿la quiere o no la quiere? Fue su ilusión. Fue su deseo de querer poner sus zapatos debajo de la cama de María. ¿Cómo se quiere? O sea, que solamente fue, diríamos, como dice así, a lo duro. La usó y la dejó. Que nadie que no tenga un poder de decisión. Pero lo que sí te digo, Ulises, te lo digo desde ya, Chulises, se bautizó con otro nombre. Ahorita le vamos a hacer una ritualización a María para que ella vaya sacándose ese karma que tiene metido en su cabeza. Y todos vamos a tener que colaborar en ese sentido. O sea, ella no tiene ninguna brujería. Ella lo que tiene ya es el karma de eso que le pasó y lo sigue reviviendo. Y todos lo seguimos reviviendo y apenas la vemos con alguien, decimos, ya se le va a terminar, ya le va a dejar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este muchacho? Este muchacho consiguió su objetivo. Lo quiso hacer. ¿Por qué? Porque fue su deseo de niño, ¿no? De pronto fue su... Fue como un trofeo con ese pelado. ¿Lo conseguía María? Sí, fue su Barbie que le gustaba, que le gusta y lo quiso tener, ¿no? Pero lamentablemente es un niño caprichoso que quiere esto, no un niño, ¿no? Aparte que Barbie y Barbie no están en el mismo papel. Mi querida, mi querida Mariana, lo que le debe de quedar en este momento es, como dijo acá Andrea... Tú eres una Barbie, ¿necesitas un qué? Así es, así es. Bueno, ahora me rito la sanación. ¿Cómo te rito la sanación? Lo que te puedo decir es, disfrutaste el colágeno, mi amor. Y si viene otro, pues sígalo disfrutando, porque usted es así, usted atrae. Usted a más de uno los conquista. Ahora, vamos a hacer la ritualización para que usted se elimine todo ese karma que tiene. Y ojo, Ulises... Y aquí me estás haciendo un favor, amiguita, porque se va eliminando lo mío con lo tuyo. Soy luz cartomántica. No te digo Ulises, te digo Ulises, tu nombre. Ulises. Lo que pasa es que como ella está con ese negativismo, entonces cae. Y lamentablemente, su deseo de tener a alguien en su vida, hace de que ella caiga fácilmente en falsas ilusiones, como lo hizo este señor. Entonces, ojo, Ulises, con esta ritualización, lo que pasó entre tú y Marían, no lo vas a poder olvidar jamás. Te lo digo yo. Con el tiempo vas a ver de que podrás tener todas las mujeres que quieras en la vida, pero como Marían, lo que hicieron no va a poder ser. Bueno, entonces, vamos a coger, es sencillo, porque lo que ella tiene es en su cabeza que tiene que sacárselo, ¿no? Entonces, vamos a plegar una oración para poder liberar ese karma. Vamos a utilizar estas velas que son nudo. Se queman estas velas de nudo. Se utiliza el agua para la purificación y se hace un intercambio. La foto la tenemos acá. Tenemos el agua para que purifique todo y tenemos la vela de nudo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encender las velitas de nudo. Y por cuestión de tiempo, solamente estamos haciendo en una forma dinámica, ¿no? Pero ya cuando estemos con suficiente tiempo, yo le hago la ritualización, Marían. Yo la limpio como debe de ser para que a usted se le salga eso que tiene la cabeza de que usted no va a poder ser feliz con nadie, que siempre va a perder sus relaciones. Eso solamente está en su cabeza y en la cabeza de todo lo que la queremos, de que siempre estamos al pendiente de que usted va a terminar mal en sus relaciones. Entonces, olvídese de eso. Van a venir más caballeros en donde usted va a tener la oportunidad y en donde ese caballero la va a querer con la vida. Va a venir. Así es. Uy, que se cayó. Entonces, no, no se asusten, ¿no? Vamos a dar el sonido para la limpieza. Esto de aquí es más largo, más extenso. No crea de que se queda aquí. No, estamos haciendo más o menos parte de lo que sería la ritualización, ¿no? Entonces, aquí damos el sonido de lluvia para poder purificar. Esto la va a tranquilizar. Esto la va a tranquilizar. Una vez que la tranquilice, ya para el día viernes, plegamos la ritualización. Que no se malinterprete con lo que le dije de que Ulises no va a poder olvidar a Marían. No es brujería, sino es que cada quien, usted va a llevar ese carman de que usted jugó. Usted puso muchas cosas en el camino. No solamente está Marían de por medio. Están sus hijos, está su familia. Y con eso no se juega. Uno puede llevar un carman y usted, en este momento que hacemos la ritualización, cuando ya la hagamos, usted eso no lo va a poder olvidar. Así vengan 20, 30 mujeres de las que usted pudiera tener. Entonces, esto es lo que más o menos se haría el día de la ritualización. Y mi querida Marían, sáquese eso de la cabeza. Usted es una mujer triunfadora, una mujer con éxito. La maldición que tuvo hace tiempo, a los siete años se terminó. Una vez que usted mantuvo una relación más de tres años, la maldición se acabó. No hay más maldición. Ya todo está en usted y tiene que superarlo. ¿Sí? Además, la maldición va con todo, no solamente en el amor. Y ella no es una persona que le va mal en la vida. Ella es una mujer triunfadora. Lo único que se le quedó fue en el amor. Entonces, ella va a ser, va a aparecer en su vida un hombre que la va a ser feliz. Sí, Jennifer López también le llegó el amor a la mujer. Así es. Pero dígame, ¿qué cambios va a tener después de este ritual que hemos hecho de liberación? El futuro. Para Marían, ¿qué cambios va a tener en ella? Para ver el futuro. Va a tener una tranquilidad, va a tener paz. Y aparte de eso, va a traer energía. Porque ya ella ya no va a estar con eso de que me va mal en el amor. Los hombres se me van, los hombres se me aíslan. Le voy a dar una carta para el futuro. ¿Qué es lo primero que le va a pasar? A ver. Sobre esto hay que trabajar. Tampoco la cosa es magia, ¿no? ¿Pero qué? Me ha salido cartón de espadas. Lo que quiere decir que no es que ya la siguiente semana ya todo está superado. Poco a poco usted se va a sentir de que va a tener mucha más confianza en usted. Cuando usted adquiera el 100% de confianza de que usted es capaz de retener un hombre, no un mes ni tres meses, sino para que sea su compañero de vida, va a lograr una buena relación. Aquí está, aquí está el caballero. Su caballero va a salir. ¿Cómo es? Súperelo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Se ve que es mayor? Sí. No es jovencito. O sea que el próximo hombre de Manecer sería un hombre mayor. Ya no sería un colágeno, ¿no? Ya no sería un colágeno, pero sería alguien. Usted también tiene sus poderes porque usted ve la carta y habla solita ya. Pero se ve que es un hombre mayor. No mayor, sino contemporáneo a él. Contemporáneo a él, a un rey. Así es. ¿Algún esto es pasado? Así es. No, es nuevo. Es nuevo. Es nuevo. Es nuevo. Entonces, felicitaciones, mi querida Mariana. El amor la espera. Solamente ayúdenos a que usted libere todo ese karma que tiene. Usted no tiene maldad. Qué linda noticia que le va a llegar un rey para nuestra reina. Y se lo merece. Muchísimas gracias, mi querida Luca.